En primer lugar, expreso el saludo y el reconocimiento sincero a todos ustedes porque de una manera responsable y disciplinada están acatando esta medida de lucha. En segundo lugar, compañeros, para marcar una vez más como fecha histórica el inicio de nuestra huelga provincial indefinida. Y lo hacemos aquí, frente a la gerencia subregional, para que escuche el señor Roy Mesa, hoy actual gerente subregional, para demostrar su miedo, su inseguridad que le tiene al pueblo y al ministerio y atrae a la policía. Por supuesto que los amigos policías no tienen la culpa. Pero cuando un dejar a un cobarde, un sinvergüenza, pide a la policía, deberían venir a traerle para que le llegue al calabozo. El maestro, compañeros y compañeras, ya está cansado, está harto, compañeros, de tantos abusos, de tanta mala administración en nuestro sector, que lamentablemente da vergüenza. ¿Cómo es posible que el sector de educación o los maestros, permanentemente tenemos que salir a las calles para denunciar los continuos atropellos o los continuos abusos que se cometen en la ojela, todo por una mala administración? ¿Hasta cuándo ya van a entender, estos señores, que las consignas políticas partidarias o los lineamientos de política educativa de Fuerza Burtana no sirven para nada, compañeros? ¿Solamente sirven para agonizar los problemas? ¿Acaso no sabemos, compañeros, que Fuerza Burtana en su gobierno regional significa corrupción? Esto que escuche su gerente para que tome cartas en el asunto. Porque no quisiéramos estar enfrentados con nuestros hermanos policías, todos los compañeros, por la irresponsabilidad de los que hoy conducen los destinos de nuestra región, y especialmente educación. Por eso queremos que esto lo asuman con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. No es una amenaza, señor Roy, es una seradvertencia que te hace el magisterio. Así que, por lo tanto, si hoy venimos en esta plaza y decimos que Clara Benavides y compañeras se vayan, tiene que irse, pues, tiene que irse. Y si tú tienes que seguir, también se van a ir juntos. Compañeros, los problemas de los maestros del magisterio y la respuesta que damos ante ello no tienen que ver solamente con sueldos, con asignaciones, es decir, con el tema económico. Tiene que ver también con nuestra firme posición de defender la educación pública, de exigir atención a las necesidades de este importante sector, de parte de las autoridades que han hecho históricamente un olvido para los niños y los estudiantes. Por eso hoy nos hemos situado una vez más en esta histórica plaza, frente a la gerencia, pero también cerca a la municipalidad. Porque hoy, compañeros, continuamos levantando nuestra voz de protesta para decirle al gobierno de Ollanta Humala para exigirle cambio en su modelo económico que desfavorece a las grandes mayorías, que las somete al olvido y más bien su política orientada, compañeros, a generar mucho más ganancia para los que más tienen en desmero del medio ambiente. Queremos decirle a este gobierno de Ollanta Humala que los maestros no vamos a soportar y vamos a mostrar siempre nuestra firmeza en la lucha por defender la educación pública y decirle no a la privatización. La escuela no se vende, la escuela se defiende, la escuela no se vende, la escuela se defiende, la escuela no se vende, la escuela se defiende. Fuerte la palma, compañeros. No es, compañeros, decimos no a esta iniciativa de reiniciar la privatización a través de este programa de asociaciones públicas y privadas donde no es otra cosa más que enmascaradamente entregar a las escuelas y a los hospitales a manos de las empresas privadas para dar pie a su intención privatizadora. Y por eso los maestros decimos no. Y por eso los maestros estamos presentes, compañeros, para luchar contra ella. Estamos rechazando, compañeros, la emisión de la ley universitaria, una ley que lejos de mejorar la situación de la universidad pública, de reforzar su carácter público, lo que hace es una vez más orientar hacia la privatización. Porque esta ley no ha trastocado los intereses de las grandes universidades privadas que han hecho de la formación profesional de la juventud un mercadeo. Sin ciencias, sin tecnologías, sin investigación, solamente les interesa el lucro, el dinero, la mensualidad, la pensión de cada uno de los jóvenes y de los padres de familia. Por eso los maestros estamos en lucha. Por eso los maestros no nos indignamos. Por eso los maestros exigimos claridad en el modelo económico en favor de los trabajadores, del pueblo y de los campesinos. Espero, compañeros, que las dos autoridades estén escuchando lo que decimos. Espero que hoy día estén en sus oficinas atendiendo al público y no están haciendo campaña, compañeros, con dinero del pueblo y en horas que deberían estar en sus oficinas brindando servicio a la población, a los medios de comunicación, a la opinión pública. Los maestros estamos exigiendo que alguien diga yo soy responsable porque hoy día nuestras instituciones educativas del ámbito rural y del ámbito urbano están careciendo de maestros. eso estamos esperando que dejen echarnos la culpa a nosotros por salvar mezquinamente su responsabilidad, por ocultar su incapacidad. Estamos esperando que se hagan una mea culpa y que reconozcan que no han hecho nada por gestionar ni por exigir que se atiendan con plazas a las instituciones educativas que hoy no cuentan y que eso lamentablemente tienen que sufrir las consecuencias a los estudiantes. Es una culpa de los maestros. Eso indigna a los maestros. Eso nos motiva a salir a las calles a luchar y a levantar nuestra voz de protesta compañeros y compañeras. Dice que esta es la planilla que han mandado al Ministerio de Economía. Aquí están todos los nombres Luto y Sepello Tiempo de Servicio. Pero si nos fijamos bien aquí y un vistazo rápido compañeros hay tres nombres que se repiten perdón hay un nombre que se repite tres veces tres veces compañeros y compañeras con el mismo número de resolución con la misma fecha de beneficio y la pregunta es ¿es error de los maestros? Por decirlo menos compañeros maestros por decirlo menos si así envían a las instituciones que tienen que ver con economía por eso les rechazan por eso les devuelven por eso no consiguen más presupuesto y por eso les decimos que son incapaces compañeros eso se llama incapacidad eso nosotros no lo toleramos compañeros maestros porque nosotros no tenemos por qué pagar con la culpa de aquellos ineptos que trabajan de una manera desordenada miren ustedes y lo tengo aquí a la mano no me lo contaron lo tengo aquí a la mano y por decirlo de otra manera compañeros o será la forma de cómo están acostumbrados como el gobierno regional ha institucionalizado la corrupción de repente compañeros de esa manera se desvía el dinero para la campaña reeleccionista de Iván Vázquez y eso también lo denunciamos que nos digan si no es así esta tribuna es abierta y por eso me atrevo a decirlo a viva voz 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 a viva voz